¡Qué potencia! Tiene un coche, quiere un coche que haga esto. Esto es re frío. ¡Rá, rá, rá, rá! El video no se le da todo bien. No se le da bien. No, 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 no. ¿Está todo bien? Acá lo entiendo. Hacemos un gran hipo de miedo. Hacemos un cambio en la cola, es un pleno igual. ¿Ves? 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 ¡Ay! 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 ¡Listo! ¡Casa! ¡Ya vamos! Me encanta, quiere volver a mi casa. ¡No, no, no! ¡Seguida, suida! ¡Jajaja! ¡No, no, no! ¡Paká! ¡Paká! ¡Que vos! ¡Y nos vamos a ir! ¡Paká! ¿Y nos fuiste a Italia por? Sí. ¡No, no, no! ¡Paká! ¡Paká nació de Italia e Italiaán! No tengo que pasar por Italia. No sé ni atrás, ni atrás. ¡No! ¡No! ¡Aistad, aistad, aistad. Bueno, entonces ya se está saliendo viviendo en el ropa. Bueno, entonces ya se está saliendo viviendo en el ropa. Ya, ya, se no me hagan aquí ya. Es el monstruo. Es como 400 mil metros. ¿Cuál es? ¿No? No. No, no, no.